Saludos, les damos la bienvenida a Leganés, bonita ciudad madrileña, y aquí estamos, en Butarque, un campo con olor a fútbol. Y hoy no se pierdan al Leganés, que recuerden, intentará ganar al Barça. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona. ¡Dispara ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mira cómo enloquece el público! ¡Es un señor gol! ¡Croch y charrita para el capitán! ¡Qué buena jugada! El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. ¡Gol, gol, 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 gol! Para nada, aunque su fallo se puede entender, ¿eh? No es fácil enganchar bien una volea. ¡En Nesiri! Casi se cantaba el empate, pero no, mira que esta ocasión era clara, Paco. Desde luego, estaba en una posición inmejorable para marcar. ¡En Nesiri! ¡En Nesiri! ¡Y dispara! ¡Vaya churro de tiro! ¡Allá va! ¡Qué cerquita de la portería ha pasado el balón! ¡El empate no ha llegado de milagro! ¡Ha sido un aviso muy serio, eh! ¡Yo la veía adentro! ¡Buen pase filtrado! ¡Mete el balón al espacio! ¡Gol! ¡Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. ¡Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto! ¡Pareja de goles, Paco y Ojito, que es capaz de conseguir el tercero! ¡El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción! ¡Excelente pase al espacio! ¡Señoros y señores! ¡Magnífico pase de Messi! ¡Suárez! ¡Habría que probarlo, vale! ¡Pero el disparo, Paco, se ha ido muy desviado! ¡Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta! ¡Con muy poca puntería, eso sí! ¡Luis Suárez! ¡Intenta el disparo! ¡Pero amigo mío, para el rival! ¡Buena acción de Messi, que pase! ¡Pase peligroso para el pistolero Suárez! ¡Provencial, pero esto no ha acabado! ¡Gol! 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 El balón venía de tan cerca que el portero es que no lo ve hasta que no lo tiene encima. Creo que este gol de los culés va a terminar por hundir a los rivales. Ya no solo por la diferencia en el marcador, sino por la diferencia en el juego. ¡Gol! 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 pues todo! Y así se las hemos contado. ¡Ahí está! ¡Ha chutado! Se marcha por encima de la portería Creo que el guardamétalo ha rozado Dentro despejado y pasa el peligro Le pega puerta Uy 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 casi cantamos gol La intención era claramente ajustarla al palo Pero le ha salido el tiro por la culata Y ahora Messi Excelente visión de juego Chuta Sacará desde la esquina Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero Si Manolo, una parada rutinaria para él Hoy aquí solo hemos visto a un equipo de fútbol en el terreno de juego, Manolo